Quédate aquí esta noche Será la última vez que te lo implore Quédate, ¿qué más podría pasar? Si él se llegara a enterar Lo va a tener que aceptar Quédate, te necesito ¿Por qué pagar nosotros tan alto sacrificio? No entiendes que estás a merced de un demente Él hace de ti lo que quiere Y tú no le amas, le temes No entiendes que nada te impide dejarlo Te hizo la vida a un pedazo Y puedes rehacerla a mi lado Decídete esta vez Y quédate Quédate aquí conmigo Será una noche de amor Y de delirios Quédate, te necesito ¿Por qué pagar nosotros tan alto sacrificio? No entiendes que estás a merced de un demente Él hace de ti lo que quiere Y tú no le amas, le temes No entiendes que nada te impide dejarlo Le hizo la vida a un pedazo Y puedes rehacerla a mi lado Decídete esta vez Y quédate Y quédate Un verdadero amor te espera Una nueva vida Debe comenzar Quédate contigo Y no tengas miedo Se aprovecha de tu cariño y tu bondad Y nunca te ha dado tu lugar Quédate conmigo Y no tengas miedo Será una noche inolvidable Y llena de pasión, amor y delirio ¡Gracias! Quédate contigo Quédate contigo Y no tengas miedo No llores mi amor Será la última vez que te lo implore Quédate contigo Y no tengas miedo Es que nada te impide ya dejarlo Quédate a mi lado Quédate contigo 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 Quédate contigo